... Román tiene tiempo para comer asado y hablar y analizar de fútbol mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante o sea, ponerme a analizar un comentario de Riquelme de si competimos o no hace un año yo creo que venimos compitiendo hace bastante Bufarini, gol gol de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, señores lo hizo Bufarini se terminó, se han dado en cuenta se dieron cuenta es increíble esto Quería jugar con Villa, se queda Armani, quiere cubrir Pires. ¡Villa, Villa, Villa! ¡Gol! 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 ¿Viernes asado? Con los técnicos de inferiores, la noche. Viernes comimos asado. ¿Sábado? Con todo el plantel. ¿No? Ayer sábado tuvimos que comer asado porque tuvimos a la visita de Oscar Córdoba que quería comer asado. Ah, Córdoba quería asado. Así que jueves asado, viernes asado, sábado asado y hoy se está preparando el asado porque teníamos la seguridad que íbamos a ganar, así que ahora vamos a comer asado. Y colesterol, nada, no. Me gustaría ser el carnicero de Román. Ya ganemos el clásico, no me interesa.